Este taller de reparación de bicicletas ubicado en las calles 5 de Junio y Pedro Carbo de la ciudad de Babaoyo fue identificado recientemente por la Intendencia de Policía de los Ríos como uno de los sitios de almacenamiento de decenas de litros de aparente licor adulterado. Al inicio que llegué le pregunté, señor, ¿usted vende licor? Me dice, no, vendía. Y da la casualidad que ya revisando el local encontramos varias pomas y encontramos los vasitos, las botellitas y entre ellas botellas que está vendiendo. La mañana de este jueves los agentes de la Policía Nacional inspeccionaron el lugar y hallaron licor conocido como puro de fabricación artesanal envasado en botellas plásticas y canecas en condiciones insalubres. No cuenta con registro sanitario, nada de eso, y sin embargo él dice que es para remedio, que él tiene para remedio, pero la cantidad que tiene ya es de venta. Tenemos hasta ahora aproximadamente 11.000 litros de licor decomisado. Este es el primero de los operativos que realizan las autoridades de los ríos horas después de que el presidente de la república ordenó la extensión de la denominada ley seca por 72 horas más en toda la provincia. Debemos estar muy atentos, monitoreando. En el momento en que vemos que hay brotes de intoxicación en otras partes del país, probablemente habrá que extender nuevamente esta ley seca a todo el territorio nacional. Según información publicada por el Ministerio del Interior en su página web, hay 158 detenidos en el país por vender alcohol o ingerirlo durante las primeras 72 horas de vigencia de la ley seca a nivel nacional. César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública.